Y la guerra, claro, continúa. Minuto a minuto, entrega imágenes como la que estamos viendo ahora. Soldados trabajando. Su objetivo es aniquilar a su enemigo. En este caso vemos morteros de la agrupación de tropas rusas ZAPAD que destruyeron dotaciones de piezas de artillería y morteros de formaciones ucranianas en zonas fronterizas de la provincia rusa de Kurs.